hola y bienvenidos a un nuevo chismecito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo en el chismecito de hoy estaremos hablando de Ana Euse y Jason Giraldo donde estuvieron dejando bastante preocupados a todos sus fans y es que recientemente Jason Giraldo estuvo subiendo un tiktok donde Ana Euse está en silla de ruedas y Jason Giraldo también estuvo comentando donde dijo le dieron unas manchas en la barriga a mi novia y también comentó ese tiktok donde dijo estamos muy preocupados por esto que puede ser lo cierto es que a Ana Euse le salieron bastante manchas en su barriguita y también le empezó a oler su estómago y a Jason Giraldo y a Ana Euse les tocó que irse para urgencias y aquí como podemos ver a Ana Euse se le ve que está bastante grave porque no puede ni caminar le tocó con silla de ruedas Jason Giraldo estuvo comentando donde dijo solo esperamos que no sea nada grave estos son algunos mensajitos que le dejan los fans de Jason Giraldo para Ana que ojalá que se mejore o que esas manchitas también le salieron porque ellos estuvieron metidos en el mar le mando saluditos muy especiales a Tamara Cuevas, Camilo Díaz Pacheco a Tatiana Martínez, a Valeria, a Francia Costa, a Giselle, a Nicolo Ochoa y también a Margarita Jaques, a Geraldine García, a Valentina García a suscríbete ahora a Agustín Martínez, a Belneri, a Hanna a Adana Plus, a Dani Barra, a Vicky18, a Eliani y si tú quieres un saludito muy especial solamente tienes que comentar este vídeo y darle mucho amor y compartir y si te gustó este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo en donde te voy a estar informando todo sobre Ana Euse y Jason Giraldo a la campanita notificaciones